bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a seguir con el tema de buktra y vamos a ver algunas de sus propiedades y algunos de sus estilos que vamos a poder aplicar para este vídeo lo que vamos a ver es margin padding width height si para el ancho y alto los tipos de textos y cómo podemos alinearlo transformarlo darle un color de fuente un color un fondo con background usar los alert de buktra y un botron que son las secciones de buktra los borde cómo dar borde cómo crear botones y cambiar el tamaño y tablets si o sea las tablas bien vamos a comenzar vamos a comenzar por lo más conocido que es margin y el padding si que son la separación del contenido si vos tenés un elemento el margin te lo separa ese elemento de los demás y el padding separa el contenido dentro de ese elemento si de los márgenes bien para encontrar margin padding se van a utilidades en buktra y en spacing bien para usar margin usa la m y para padding usa la p cada una de esas va y acompañado de su seed que sería prácticamente sería la t la b la l la r la x o la i y fíjate mira si quiere usar la t acompañado de una m o de una p estaría diciendo margin top o padding top o bottom que sería margin bottom o padding bottom que sería la b la l es left fíjense que es una abreviación r es rig o sea derecha y el x si vos pones x este está refiriendo al eje x que sería que márgenes ahí en el eje x el izquierda y derecha pues nada más si o sea está refiriendo a left y a rim a la misma vez y si pones y está refiriendo al top o sea al eje y que tiene márgenes tiene el top y el botón que no bien cuando pones ahí directamente está haciendo referencia a los dos aparte de seleccionar ya sea margin o padding con uno de estas letras que serían seeds vos tenés que elegir el tamaño cuánto se va a separar o de cuánto sería el tamaño en este caso fíjense si vos pones 0 prácticamente es 0 nada más ya no se separa nada si pones 1 sería punto 25 y esto de dónde sale del total del total de la página si de dónde salen esos 25 salen de un ren que es una unidad relativa de medida de fonsis o sea un tamaño de 16 píxeles que viene por defecto entonces estos 25% se saca de los 16 píxeles prácticamente y es el espacio que se separa que corresponde o sea este 0.25 se saca de este valor y esa es la distancia a la que se va a separar cuando vos ponemos un 1 si pones 5 sería 50% sería la mitad si 8 píxeles pónganle sería 2 y así van calculando si pones 3 4 y 5 ustedes se van a ir dando cuenta a ojo a medida que vayan a aplicar auto prácticamente que es automático nada más bien se entiende vamos a combinar esto con esto con esto vamos a ver un ejemplo ahora tengo un párrafo prácticamente que había escrito esto tenemos un clase y fíjense mt guión 5 que significa m margin t de top y guión el 5 que sería este espaciado un espaciado de 5 margin tondo o sea para arriba va a tener un margin de 5 si de este tamaño que es más grande margin x o sea si margin x que sería x está hablando de izquierda y de derecha o sea la parte izquierda y derecha que lo separe de 4 o sea un tamaño de 4 y margin bottom la b que es bottom e está separando de a 3 o sea este tamaño y el texto está justificado o sea viste con t de usan el board bueno prácticamente aparece justificado que sería bien alineado se dan cuenta acá margin top sería de los 5 acá sería en x sería de 4 y margin button de 3 si algo así quedaría ahora apoyamos este ejemplo margin m guión 5 si pongo m guión 5 que pasa si vos pones la m solita te estás refiriendo a todos los bordes a la vez si a todos y si pones 5 bueno se va a separar el borde tanto de arriba de abajo de izquierda a derecha en 5 si con esto con la t x o b o cualquiera de estos selectores vos elegís cuál es el margin que querés elegir lo mismo para body podría ser una p en vez de la m depende ya de vos digamos estamos bien se entiende no es re fácil digamos si pones m solita prácticamente y un número a elegir se separa todo el borde algo así queda pero si vos le vas guiando más o menos el margin top de 5 acá lo separa de a 4 de a 4 a la eje x o sea tanto izquierda izquierda como derecha y abajo de 3 quedaría de esta forma se entiende más o menos la idea bien esas son las medidas son los únicos números que se pueden usar para margin y padding si no se olviden las letras ponerla bien pueden aplicar cuantas veces quieran digamos si están aplicando estilo de bootstrap sin necesidad en este caso de ccs para el margin y padding otra cosa que también se usa son el width y el height prácticamente para el ancho y el alto el doble b donde van a encontrar el width y height prácticamente en utilidades de bootstrap en la parte de sysync prácticamente aquí fíjense por aquí yo puse un width w w corresponde al ancho guión 25 y p que corresponde que era la p bueno padding que no de 3 si entonces w corresponde al tamaño si w guión el tamaño o sea 25 acá le puse 50 y 75 si en este caso serían de 25% 50 75 y 100% el ancho va a ser 25% de un total que sería todo desde aquí hasta aquí este va a ser la mitad este va a ser 3 cuartos y este va a ser el total y automático ocupa todo el ancho bien width 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 ahí lo tienen si ahora que pasa si uso el alto que sería la h o sea quiero hacer que tenga una cierta altura esos tipos h guión el tamaño que voy a elegir 25 50% 75 100% o fíjate que esto en la parte de alto es de 25% este de 50 75 100% y este automático que toma el por defecto también bueno acá hay un estilo no que se le está aplicando un color style width unas propiedades nada son estilo si más o menos se entiende bueno acá está aplicando un color de fondo por eso se lo ven gris aquí es sencillo width y el ancho ya está aplican bustra directamente si sin necesidad está creando un selector en un estilo y ya le pone bien vamos a ver el text align el text align nos permite a nosotros alinear los textos texto alineado digamos útil van a utilidades y van a text en la parte de text van a encontrar toda esta sección tenemos si vos le pones por ejemplo en este caso un párrafo el estilo es text y on left o center o rig lo que te va a hacer alinear lo diferente o sea sería este texto se va alinear a la izquierda este se va alinear al centro y este se va alinear a la derecha si por ejemplo acá tenemos si vos le pones text y on justify se va a justificar aparece así tal como lo hacemos en word se acuerdan justificado bien bonito y alineado si eso es para alinear text después tenemos el text transform si lo que hace el text transform también donde se encuentran utilidades text el text lowercase uppercase y capitalice prácticamente son estilos de letra de o sea va a ser mayúscula minúscula o la mezcla de ambas si vos le pones lowercase este texto se iría a transformar en minúscula uppercase mayúscula y el otro capitalice sería mayúscula y minúscula mezclada vieron ya lo pueden transformar tranquilamente cualquier texto con aplicando solamente el estilo de bookstore nada más tendrían que acordarse bueno a eso o buscarlo en la página si bien font weights y italic permite darle formato a la fuente del texto si dale un formato está en el mismo lugar útil text fíjense estos son los diferentes tipos si que existe o sea esto lo que va a hacer es darle un color así como sería negrita cursiva fíjense font with bold significa negrita font with border si algo así aparecería bolder dice no border font with normal aparece el texto normal link aparece un poco más clarito linker un poquito más clarito creo italic que sería la cursiva vieron es un formato font with es para darle un formato al texto si generalmente se aplica en párrafos o en los h vamos a ver el color permite dar color está en utilidades colors ahí van a buscar ahí hay diferentes tipos de colores texto guión primary y fíjense que este texto va a aparecer de este color text guión secondary aparece de este color sucesa aparece de este y así para cada uno hay varios colores que ya lo pueden aplicar si sin necesidad de crearse un css ya usan los estilos de boot también se puede usar un color para las anclas si en este caso sería por ejemplo este text primary se lo puede aplicar o sea como es un estilo se lo puede aplicar también a las anclas no solamente a los párrafos si ustedes tienen que ir probando en este caso se lo puede aplicar a las anclas si que son anclas nada más que la dirigen a otras páginas si para que aparezcan de ese color vamos a ver el background el color de fondo para poner el color de fondo se usa la el estilo vg utils colors ahí está background también si vos ya te vas dando cuenta prácticamente acá tenés un div class está aplicando un padding de 3 un margin button o sea un margen de abajo de 2 vg-primary está aplicando un fondo de color primary y text white un texto de color blanco y de esta forma te parecería así background fíjate como la está agregando de color primary que es el celeste el azul digo y text white el texto aparece acá en color blanco y así para cada uno fíjense que tiene diferente estilo ustedes elijan el que más les gusta pero se va entiendo ya que no que significa la p la m background si bien ustedes tienen que ir combinando ya si o también se pueden crear un estilo personalizado no sé en su sas y lo aplican aquí acuérdense no hay no hay límite en los estilos que se pueden aplicar si aquí en cada uno de los class de los tags o sea si no le gusta un color lo modifican a su gusto si porque vos trae un diseño ya hecho pero si vos lo querés modificarlo lo podés hacer creándote un sas por aparte o un estilo por aparte mensajes de alerta components en alerts ahí están los mensajes de alerta que son un dips nada más que usan esta clase que es alert alert primary y prácticamente aparece algo así es como un mensaje de alerta viste cuando vos te equivocas te aparece un campo rojo o algo así esto lo hace este target alert target y aparece así un campo rojo y adentro el texto que vos querés mostrar nada más también de esa forma fíjense queda más bonito ya tenés uno para mostrar mensajes así tienes distintos tipos alert secondary success target warning que el amarillo info que es este color lynch y el otro dark zoom botron zoom botron prácticamente es un componente ligero y flexible para exhibir un contenido o sea es como un contenedor si para mostrar las cosas la clase zoom botron se encuentra en component zoom botron y prácticamente ahí fíjense yo estoy aplicando un zoom botron desde aquí hasta aquí y adentro hay un display de cuatro prácticamente es este texto que ven ahí un lean fue una clase lean nada más y está mostrando de esta forma cuando ustedes lo copien de booster ya lo van a tener lo van a tener algo así aquí el hr que sería una línea que aparece ahí margin y o sea para arriba y para abajo que sea de cuatro o sea una separación un margen de cuatro está separado cuatro y cuatro ok y acá fíjense está el siguiente texto y aquí abajo está un botón primario btn 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 primar y ese es un botón y vtn guión lg que es un botón largo si ya vamos a ver un poquito más delante lo de botones pero más o menos se va entendiendo que es lo que queremos leer digamos ese zoom botron es como una sección nada más ustedes pueden separarla ser el tamaño que ustedes quieren personalizarla Bien, los bordes Utilidades Y está en border Prácticamente son los bordes, hay diferentes tipos de bordes Si vos querés este borde, obvio que lo tenés aquí Y fíjate, se lo aplica a la VIMG Class Round Rounded Prácticamente aparece así redondeado Si vos querés el circulito, creo que sería 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Este es circle Y aparece de esta forma Una imagen se podría hacer redondeada de esa forma Aplicando ese estilo Ponerle en Class, en la etiqueta IMG Pone esto y ya está, te parece redondeado Si querés ver es casi Y así para cada uno ¿Vieron? Ustedes tienen que ir viendo el código Y viendo acá el ejemplo que les da vos Si quieren hacer un borde a su imagen O a un recuadro Fíjense que acá hay un span, solo se pone Border, Border Primary Si vos pones Border, ya prácticamente tiene un borde Pero si pones Border Primary, está aclarando que va a ser De color azul, Secundary Ese sería el color secundario Suceso es color verde, fíjense Y ahí está Primero va Border Luego Border y el color que vos querés Si, esos colores no te ofrece Boutra Si no te crea una clase personalizada Y como ya tiene un borde, le da un color nada más ¿Ven? Los buttons Son los botones Son los botones, está en Component Bottoms ¿Sí? Buttons Tiene distinto tipo de botones Todo esto, hasta este clarito A este que no se nota nada Transparente Y ahí está Para aplicar los botones Prácticamente es BTN Para saber que es una clase de tipo botón O sea, un estilo botón Y BTN, guión y el color que vos quieras De esa forma le da este color Este es el siguiente Suces, target, warning, info, link, dark Y este, dark Link ¿Vieron? Ahí estos tienen diferentes tipos Y estos se aplican generalmente a los botones Víjense, hay un tag, un button También se pueden aplicar a las Eh ¿Dónde está aplicado este? Ahí tengo otro ejemplo Ah, ta, ta Tenemos de tipo primary Si, este sería parecido a este, ¿no? Pero fíjense cómo aparece Button Y aparece de esta forma Ah ¿Por qué aparece así? Si, está pintado Acá aparece pintado Y acá no aparece pintado Porque fíjate Aquí aparece BTN Si, BTN está aquí Pero acá BTN Oline Si, o sea Significaría sobre la línea Digamos Si Por la línea, digamos Aplicarle el primary Ahí está Y se encontraría Si, fíjense que se aplica A los bordecitos Y a la letra Lo mismo para todo Oline Cómo deshabilitar un botón Y eso es re fácil Para deshabilitar un botón Lo único que tenés que poner Adentro del tag Si, del primer Donde se abre el tag Aquí se abre el button Termina el button Ahí le pones Disable Y con disable Prácticamente Lo deshabilitas Al botón O sea Cuando presiones No funciona Tamaño de los botones Hay diferentes tamaños De botones BTN Guión SM LG Para botones En bloque Block Fíjense Si voy a agregar O A la clase BTN LG Está diciendo Que tu botón Va a ser largo Y aparece así De largo Si le agregas BTN Guión SM Va a ser pequeño Y si le agregas BTN Block Ocupa todo El bloque De O Así Fíjense BTN Largo Tiene Tiene largo Pero a la vez Tiene BTN En bloque O sea Aparece como Si fuera Un bloque Vamos al último Que son las tablas Si Las tablas Prácticamente Son las que Ustedes creaban Digamos Pero ahora Tiene un estilo Ya creado Por Booktrak Content Tablets Aquí tenemos Una tabla De Booktrak Que la copiamos Ahí Fíjense Aplica la clase Tablet Nada más A una tabla Si Así tal Como está Estos Scopes Son prácticamente Los TH Son las cabeceras Que están aplicando La clase Col Y prácticamente Son los que Se va a ver En la cabecera O sea Algo así Esta es la cabecera Que están ahí Una fila TR Ya lo conocen TR Acá tenemos Prácticamente Un TD Aparece el número Si Otton Acá está Y aparecen Todos los datos Una Dos Tres Cuatro Cuatro Columnas Si Algo así Lo hace Prácticamente Booktrak Para crear una tabla Si Vaya modificando Los datos Nada más Diferente Tipo de tabla Hay diferentes Si usas Table Se queda así La clase Table El estilo Table Dark Te aparece Algo así La tabla O se lo buscan En Bustra Ahora Si usan TREAT Class Guión TREAT Guión Dark O sea En la parte Del TREAT Aplican Este estilo Aparece algo así Texto negrito Y después Todo gris O se aplican El TREAT Tear Link Que se aplica Al TREAT O sea En la cabecera Aparece algo así Más Más puro Y más clarito Lo de abajo O se aplican Table Table Stripped Aparece Algo así Una de un color Y la otra De otro color Bien chicos Con esto ya terminamos Y espero les haya servido Y bueno Si tienen dudas Nos consultan Y bueno Suscríbanse a mi canal Y voy a estar subiendo Los siguientes videos Nos vemos En un próximo video